¿Y te acordás? Hola, un placer saludarlos. Mirá, mirá la pluma. ¡Ay! ¡Ay! Mirá mi remera. Mirá mi remera. Te cambiaste, Roxy. Ay, Dios mío. Muy bien. Todo negro. Estoy como virtual. Sí, estás como transparente igual también. ¿Estoy acá o no? Sí, estoy. ¿Estoy o no estoy, chicos? Bueno, esperá. ¿Qué más? Esta la saco de cuenta. Pico y sus dos candidatas. Che, a la rubia Julieta Puente, nuestra compañerita de acá de redacción. Sí. Jujuy, que era compañera nuestra, que está participando. Sí, de noche. Bueno, en las revistas esta semana dice que Pico Monaco es muy amigo de las dos. ¿Qué opinan ustedes? Es mala leche y mala onda. Tengo miedo. Están calladitos, no pisen. No comen, chicos. Mira cómo se callan. Ay, ¿qué les pasa? Soldado que calla sirve para otro panel. Virginia Gallardo, algo que lo tenía muy preocupado a Ventura esta semana. Virginia Gallardo, reconciliada ahí en la playa. Ventura, vos me preguntaste. ¿Con quién? ¿Te acordás? Con el novio. ¿Por qué no? El novio se llama Martín y es un empresario. Qué raro. Empresario. ¿Quiénes son? Es una cosa de loco. Es una cosa de loco. Bueno, se reconciliaron. ¿Y a dónde se fueron? Parece como a la gran. Para recorrer, para reconciliar. ¿A dónde se fueron? Las colinas es una opción. A ver, Fernando Molinero, otra opción. Para mí se fueron a Valeria del Mar. Matías Bertolotti, otra opción. No, 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 no. Perfecto. No, 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 no. Doctor Ventura. Nisa. No, 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 no. Siempre una Miami. Bueno. No la pegó ninguno. Bueno. La multiprocesadora se queda acá. Ninguno se la ha ganado. No se alegra por Virginia Gallardo, que esté contenta. Nuestros talents. No, pero esto era un chiste que yo hice interno. No era para ponerlo en la pluma. No, me muero, me muero, me muero, me muero. No, no lo puedo creer. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿El Lobo? Lo puse en el grupo para... Pero para, para, ¿quiénes son? Yo sería así, Roxy. Yo te banco. Nuestros talents, nuestros talentos. Esto era un chiste interno, pero bueno, ahora no me quedo. Vamos, abuso profesional. Tenemos a la pehue y a Ventura. Y a Guillermo Lobo, contando su vida y sus historias de vida. Qué divertido. En las revistas de esta semana. Qué bueno, che. Qué bueno. ¿Es a Viviana Sacone? Sí. Son nuestros talents. Lo único que tiene línea directa con Dios. Sí. Sí, exactamente. No lo puedo creer. ¿Olea, Dios? Nuestros talents de la mañana y queremos decir que Sergio Lapego está bien, de la visión que se va a operar, pero que está bien. Porque hay gente muy preocupada. Sí, es verdad. Bueno, me separé de Santiago. Quiero llorar. Ya no estamos juntos. Muchos se morían de envidia y la criticaban a Viviana Sacone porque tenía un novio 25 años menor. ¿Saben qué? ¿Qué? Besitos para todos. Y otras también. Se separó, pero la pasó bárbaro. ¿Por qué le tiras besitos? Y otras también se morían de envidia por estar con Viviana Sacone. Por eso. Por eso. Sí, claro. Bueno, ahora están solo los dos, se separaron, pero están bien. ¡Sos de cuarta! Bueno, nos gusta contar que Bujeña Tobal está enamorada porque hace mucho tiempo que no la veíamos así. El señor es menor que ella también, ¿eh? ¿Es verdad él el que está ahí? No. Como diez... No. ¿Ese no es Pachu Peña que está al lado? No. ¡Ay, Pachamá! Diez años de diferencia aproximadamente, se llama Francisco, es un divino, ella está feliz de la vida, así que nos encanta contar estas historias de amor. ¿Cómo se dice? ¿Qué dicen? ¿Qué pasó ahí? Acá no hay Photoshop. Flavio Mendoza, mirá lo que hace con su bailarina. ¡Flavio! ¡Hola, Flavio! ¡Flavio! ¡Flavio! ¡Le pasa el trapo a todos! Muy bien. Un aplauso, Belén, creo que se llama la bailarina, si mal no recuerdo. Un gran tipo y da mucho trabajo. No, no se puede querer. Es impresionante lo que hace Flavio con ese cuerpo que tiene. Porque es un profesional. Esa danza, todo, bárbaro. ¿Es profesional? Genial. Y ella divina, hermosa. Así que celebramos.